lo prometido es deuda hoy domingo día de carreras desde les useres tierras de castellón territorio comanche pura adrenalina el vídeo va a ser cortito empezamos bueno ahora en serio no quiero que sea tan corto hay muchas cosas que enseñar es un circuito para hacerlo no para verlo para hacerlo pero bueno los que lo vais a ver vais a entender enseguida porque digo esto circuito de 40 kilómetros marcha corta los de la maratón hacen los 60 40 kilómetros y salen algo más de 1000 metros de desnivel circuito muy guapo muy recomendable ahora sí empezamos ah y una buena rueda ¡Suscríbete! 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 ¡Buen día! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Paso! Gracias Paso Gracias Gracias Buena senda Muy buena Venga He he Don't do that Km 22 Segundo avitallamiento Vamos a cargar un poco de agua ¿Me pones agua? Nada Gracias ¿Qué tal? Vamos a ir ahora Venga Adiós ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Te has caído? Me caí el sábado pasado y tengo que arrepentir Hostia, vaya putada Me voy aguantando y no me puedo ¿Y acabarás o qué? Me queda otra He venido a cabarla, lo que pasa es que me pega y estoy tirando de glúteos, de espalda ¿Has hecho algo? De todo Ya queda poco, eh 8 o 9 km quedan Lo que pasa es que la senda que viene ahora es una tiradera Que hay un paso de piedra allí complicadillo, ¿verdad? Sí Ahí me parece que la bajaré a pie Sí Hostia puta Bueno, ánimo Venga 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 no veo un tiro en el abdominal se me ha enganchado en el abdominal se me ha enganchado ¿estás bien? una bomba tendrás una bomba si claro pero es mini bomba bueno lo que sea creo que no vamos a hacer algo mejor grande si estás grabando si estoy grabando siempre digo yo sin bombas nada, todo tiene arreglo caída ya te he visto aquí has pinchado ahí si voy sin presión la primera triadera se me ha ido ya la rueda si voy sin he perdido la bomba a ver, esto es gajes de la carrera es importante disfrutarlo y ya está a ver, esto aquí a tope vale, vale ¿te entras bastante? gírala un poquito porque si has pinchado el látex está cerrando está muy hinchado o qué? bueno, llegarás ¿sabes tu número? 357 maldita bici maldita bici maldita bici ya sabes por qué gracias de nada maldita bici a muerte acuérdate tira campeón tira venga no ganamos nada venga adelante mastico tira 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 vamos venga por ahí más fácil venga paso paso gracias y y me con golpe espero que no nos falsifactura Es divertida, ¿eh? Muy divertida, una bajada. Bueno que la pillamos en seco, con agua ha de ser la leche. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Las piernas se cansan, ¿eh? ¡Venga, gracias! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! bueno que os ha parecido el circuito increíble que bajadas que sendas es una pasada yo ya me he hecho la idea de que era guapo porque la semana pasada hice el bucle técnico ya me di cuenta de que estamos en un terreno muy bonito toda esta zona es territorio como siempre digo territorio comanche y lo digo desde el cariño pero después de hacer este esta prueba me ha dado cuenta de que es una pasada ha valido la pena cada kilómetro que he hecho hasta llegar aquí hasta llegar a hacer esta prueba es una pasada de verdad recomendable si podéis si no lo habéis hecho y podéis el año que viene venid a hacerla os lo recomiendo circuito cuidado circuito bien señalizado muy equilibrado tanto entre el nivel de pista que tiene y la cantidad de sendas que tiene y luego las zonas técnicas son muy puntuales pero si te ves muy apurado te da la posibilidad de bajar y caminar son muy puntuales ya digo no no has de caminar prácticamente en este circuito de hecho las subidas se pueden hacer todas con bici sin poner pie en el suelo y las bajadas sí que hay algún tramo comprometido como ya habéis visto pero nada del otro mundo con con insistencia y entrenamientos se pasan yo hasta aquí lo que puedo opinar sobre la carrera estoy muy muy contento de haber participado en ella y de haber vivido este momento de fiesta porque cada carrera en la que participo me doy cuenta de que es una festividad para el mundo del ciclismo y este mundo requiere la colaboración de todos si solamente viviera del ciclismo profesional de los pro no se podrían hacer estas pruebas no se podrían mantener estas pruebas se mantienen gracias a los aficionados como nosotros y tenemos que estar ahí apoyando apoyando y participando para que este mundo cada vez se haga más importante y se vea cada vez más en otros medios que no sea este el de youtube que se vea en televisión que se le dé visibilidad para ello requiere nuestra colaboración participad no lo penséis si eres de los que entrenan dos tres días a la semana este circuito te lo vas a hacer sin problemas y bueno nos vemos la semana que viene ya habéis visto que no me he perdido hoy eso es gracias a la organización de el circuito de les useres un circuito increíble y lo vuelvo a recomendar precioso nos vemos la semana que viene con más y mejores contenidos adiós